Estoy acostumbrando a ti No sabes cuanto amor Cada momento de mi vida Yo te llevo muy dentro de mi Me estoy acostumbrando a ti Y tengo miedo amor Le tengo miedo a la vida Al destino que Dios nos mandó Me estoy acostumbrando a ti No sabes cuanto amor Tú te cruzaste en mi camino Le diste luz a mi destino Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti Y esto no puede ser Tenemos distintos caminos Así lo que sueño el destino Me estoy acostumbrando a ti Cada vez te necesito Más y más agua azul Me estoy acostumbrando a ti Y tengo miedo amor Le tengo miedo a la vida Al destino que Dios nos mandó Me estoy acostumbrando a ti No sabes cuanto amor Tú te cruzaste en mi camino Tú te cruzaste en mi camino Le diste luz a mi destino Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti Y esto no puede ser Tenemos distintos caminos Así lo que sueño el destino Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti Le diste luz a mivere Lo que sueño el destino Gracias por ver el video.